Van el Coppel y los primos Konga, vamos a bailar, un éxito de sonido samurai se llama Vamos a bailar, este tema se llama Sin Razón Porque si tu no estas a mi lado, yo no tengo razón de vivir Cuncuncuncia Esto se llama Sin Razón Venga para Marlene, de parte del maldito pirata Donde vayamos está comprobado, maldito Silvis, Aibito, Pindumbo, Sandy, Jenny Chupes coreano, la unia esencia, la linda Betty, mi linda Betty Hoy y siempre contigo de corazón, el mas sabroso Dice Venga para Marlene, del maldito pirata Y todos llamacasis Que la quiero un chingo Tres cumbias de corazón Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Como dice Si la luna fuera de queso y el sol de algodón Te diría Miriam Te quiero con todo mi corazón Dice esto, malditos pochos de Zacateco Y mi padrino el maldito Godzilla Siempre contigo Miguel, lluvia de cumbia Ya no llegas a la linda sin razón Esto se llama sin razón Ven junto a mi lado, por favor Venga para Pitufo Y todos los pochos Vamos a bailar Los días son muy tristes Tú no estás Venga para la Ramona Mis brazos Y su gran amor Y la Yeli Mi boca ya no besa con paz Para Papi y Liliana Dada para mi manía No siento más Tu mamita Ven junto a mi lado Venga abraza a mi amor Atormentes a mi pobre corazón Dime que me amas de verdad A tu lado Es el chino y los chulos del alto El cabezón, el guini El poquiqui Que plagoso de la cerrada Ya no puedo seguir más sufriendo así Esto se llama sin razón No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a ser Va para el juicio y el geo Y está la flexionada Es Scrappy Da la flexionada Ajá Sexy Gil Venga para Karine Mari Maricruz Maribel Mayra Susan Edith Lupita Nayeli Fanny Ridos Fini Randa Chocos Sabrosas Niñas Killer Niños Killer Sin razón Siempre con sonido Y los flamencos El más sabroso Óyelo ¿Cómo dice? No permitas que se acabe Venga para la burra y el gallina Los días son muy tristes Tú no estás Oye, qué sentimiento Mis brazos ya no sienten tu calor Esa banda que nos hostiga Todos los galácticos de Galaxia Manzanilla Pasión Y ya no siento más No se asusten, no pasa nada Son los pochos Dando sus saludos de volada Siempre es a volar Chiano Chucky Palpañales Para el guanocho Pachuquito Y el Telerín Dice Dime que me quieres Que me amas Del infierno venimos a la tierra Llegamos Legendarios niños de la 16 Así nos buscimos Así nos reportamos Ahí va para la niñeca Pachuquito Flexi Manía Pachuquito Pachuquito Lampa Salsa Rana Chucky Chucky Comienza Gando Tonina Federal Esa es Salina Oye, qué sentimiento Baila sin amor Sandra Kirchuk Aquepec Aye Cholula Miguel, su nombre Martín, es tu apellido Samurai Es el mejor de los sonidos Publicidades en polo Locos 13, Uvas de la 92 Jacky Spider Chiqui Paranovo Neri Y la chiquita mamá Dice Ya no vienes a mi vida sin razón Doki No quiero vino y me quiero Cerveza Solo quiero un saludo para mi princesa Zaraí De parte de Neri ¿Cómo dice? Los días son muy tristes Tú no estás Este sin razón Mis brazos ya no siguen Dalas Sexy Skir De Zacateco Venga para Maricruz Mayra La Telechovic El Pequeño Lalito 100% Amor El más sabroso ¿Cómo dice? Ven junto a mi lado Venga, abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Venga, abrázame los tibios breves San Fabrino del Monte Las caras Que me amas de verdad A tu lado Termina Mis tres caras Llegamos de San Rocho Los que hacen desmadres Llegamos de San Luis Fernández Ven junto a mi Es gato Parricito japonés Siempre japonés de corazón El más sabroso Oye, ¿qué sabor? No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Papa, crisis de la quinta Quinta, venida y el chibi 100% mis compadres Vamos a ver noticias Malditos, chibi César, petuco, jaimito, beti Chupe, rojo Ese coreano, Iván Rubén Danilo, Javier Hola, llaco, qué locos Allá entran, ya las hijos Oye, ¿qué sabor? Sí Siente más del alma Sin tu amor Ese sin razón Ya no llegas a mi vida Sin razón Oye, ¿qué sabor? Ven junto a mi lado Por favor Cuando nacimos Todos fuimos reconocidos Incomprendidos Los hemos llamado Y todos Los días son muy tristes Los han recordado Todos incomprendidos Mis brazos ya no sienten tu calor Una, dos y tres a Macasis Otra vez para el Pirata Junior Ese Pirata Junior Y ya no siento más Tu palpita Somos como la cerveza Corona Junto a mi lado Esta calidad no tiene fronteras Malditos de tus seres Llamas casi Zamulay No tiene frontera Ese mamá o caramelo Valentamare Con zorro muñeco Vicky Z Siempre Miguel Martínez Ven junto a mi lado Niña hermosa Vuelve a mí Ya no puedo Seguir más Miguel Martínez No puedo dormir Con tus recuerdos Sobre mí Ya se va Llamas como la Llamas como la Llamas como la Llamas como la